Cualquiera de Cunqueiro, a Love Supreme de John Coltrane, las canciones que me cantaba mi madre, Years and Years, bueno jugar a la chapa, en mi comarca se decía así creo que a la rayuela, bueno todo, correr con mis amigas, estudiar, a mis profesoras con las que aún a día de hoy tengo vínculo, forman parte de mi vida, mis profes, la tortilla que me hace mi madre. Depende la ironía, la cautela que siempre reclamo, la firmeza, la dulzura, ese clima que nos hace especiales al mar, sin lugar a dudas, lo estoy deseando. Lo mejor es que puedes cambiar la vida de la gente y lo peor es que recibes ataques a veces muy injustificados. Bueno, el feminismo no es una herramienta más, es un horizonte, es un proyecto político que coloca la vida en el centro y por tanto que lo cuestiona todo. Creo que la centralidad de la sociedad en este momento, justamente después de la pandemia, es que coloquemos también este debate en el centro y no solo el debate, es que hay que resolverlo. Tenemos que hablar de igualdad de derechos, tenemos que hablar de igualdad retributiva, tenemos que hablar de corresponsabilidad, tenemos que dar una salida a este problema que es enorme. Yo misma he aprendido en esta pandemia que por una parte ejercía mis labores como ministra, pero también mis labores de cuidados con mi hija Carmela, como muchas madres y padres de este país que estábamos teletrabajando pero a su vez estábamos atendiendo las tareas educativas a través de la teleeducación con nuestros hijos e hijas. Y bueno, esto tiene que ser cambiado. Yo creo que nuestros hijos e hijas se merecen otras atenciones y los padres y las madres debemos de poder trabajar en condiciones dignas y por otra parte tenemos que resolver la problemática de los cuidados. Me consta que la ministra de Igualdad, Irene Montero, está trabajando en esta cuestión y desde luego es el gran debate democrático que tenemos. O resolvemos el tiempo de trabajo y el abordaje de los cuidados o como sociedad tendremos un enorme problema. Sin lugar a dudas, antes de la pandemia desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social señalábamos que queríamos ratificar el convenio 137 de la OIT y que queríamos hacer una ley del trabajo a distancia. Con la pandemia lo hemos legislado muy rápidamente y obviamente estoy convencida de que el teletrabajo, el trabajo a distancia, ha venido para quedarse. El propio Ministerio de Trabajo y Economía Social ya ha hecho una consulta pública, vamos a presentar una ley en breves días que regule un elemento tan importante como es el trabajo a distancia. El enorme reto que tenemos que diseñar es que, bueno, primero dignifiquemos el trabajo a distancia, pensemos que el trabajo a distancia como existía en nuestro Estatuto de los Trabajadores estaba infravalorado o era muy residual y muy estigmatizado, ¿no? Ahora vamos a elevarlo y sobre todo lo que vamos a hacer es dotarlo de derechos, ¿no? Tenemos que poder trabajar a distancia en los lugares que dispongamos, pero con derechos. Tenemos que tener, por supuesto, derecho a la desconexión, pero a un registro horario, por supuesto que se respeten nuestros tiempos de descanso diario, semanal, mensual y por supuesto los derechos vinculados a la conciliación. Y por supuesto también todo lo que tiene que ver con las normas de prevención, el puesto de trabajo o los propios gastos que roga el trabajo a distancia, que en la pandemia los han sufragado, ¿no? Los propios trabajadores y trabajadoras en sus casas, esto es lo que vamos a resolver. Y por tanto afirmo contundentemente que el trabajo a distancia ha venido para quedarse, va a cambiar la manera de producir, la manera de diseñar, la manera en definitiva de trabajar y también la manera de relacionarnos. Pensemos que hay que tratar muy bien estos temas porque el trabajo a distancia conlleva también ciertos riesgos, riesgos en enfermedades, riesgos psicosociales, de aislamiento social y demás que creo que es lo que tenemos ahora mismo que resolver. Pero vamos, que ha venido para quedarse. Bueno, sin lugar a dudas lo mejor de nuestro país es la alegría y la diversidad. La diversidad lingüística, la diversidad de culturas, la diversidad gastronómica. Creo que tenemos una riqueza que es para mimar y para cuidar. Esto es maravilloso, ¿no? Por tanto, pongámoslo en valor. Y en cuanto a lo peor, fijaos que después de esta pandemia y el ejercicio cívico que nuestro pueblo ha dado, la solidaridad que ha manifestado, yo creo que en este momento creo que no toca decir nada malo de nuestro país. Pongámoslo en valor porque creo que ha sido muy grande el ejemplo de civismo, de red pública que se ha puesto en manifiesto. A pesar del ruido de algunos, estoy convencida que nuestro país ha dado lo mejor de sí misma. Cuando una mujer dice la verdad, está creando la posibilidad de que haya más verdad a su alrededor. Adria Enrich Y ya está creando la posibilidad de que haya más verdad a su alrededor.